¿Qué pasó mi amor? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Confía en mí, soy tu mujer. No sé, tengo un problema en la oficina bien cabrón. ¿Cómo? Tengo un problema en la oficina muy cabrón. No digas eso mi amor. Somos un equipo. No digas tengo un problema, cabrón. Tus problemas son mis problemas. Somos una familia, somos un equipo. No digas tengo un problema, di. Tenemos un problema. ¡Eso es cierto! Confía en mí, cabrón. Relájate, cuéntalo, sácalo. Estoy contigo. Tus problemas son mis problemas. Di, tenemos un problema. Tenemos un problema, muy cabrón. Pues dime, ¿cuál es? Pues nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. ¡P Mad鹿! ¡Adiós, p NFP! ¡Gracias!